¡Ah, es verdad! Benoit Sokal, que es el dibujante que creó el juego, o al menos el estilo de juego, murió el año pasado. ¡Ah, es verdad! 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 Tengo mariposas en el estómago. Es que está escribiendo cada hora. Siete y media, ocho y media. Tengo mariposas en el estómago. No pude desayunar nada, aunque madre me preparó esta tarta sacher de chocolate y albaricoque que tanto adoro. Mis padres no vendrán a verme. ¡Ah, es verdad! ¡Ah, es verdad! ¡Ah, es verdad! Frau Beckmann me está esperando. Es la rectora de la academia. Mejor dejo de escribir. Que no se me olvide la carta. Ni besar a mis padres, ni subirme al primer tranvía. Ánimo, Dana. Pues, tiene que llegar a la plaza. I need to hurry. Paul Beckmann said she would be waiting for me on the square at the top of the main street. Eso es. Big date? Herr Baumgartner's bakery. Usually love the place. Everybody does at the academy. But today I'm much too nervous to eat a strudel. I'm sure you'll give our ears a real treat. Ah, aquí tenemos... Llegar hasta la plaza principal. All right. Yungira. I need a schizophrenia, yungira. Llegar hasta el mand 4000 con 17igas. Todos lo están esperando en la plaza. A lo largo de la aventura a veces tendrás objetivos secundarios, no es obligatorio que los cumplas, pero si lo haces te ofrecerán información y contenido adicionales muy interesantes. Ten en cuenta que los objetivos secundarios activos se cancelarán si avanzas en la historia antes de cumplirlos. Mantente alerta y no dudes en apartarte del camino principal. ¿Puedo girarlo? No, esto no. Investiga el gueto, como misión secundaria. Tengo un mapa o algo así, ¿no? Así que me puedo desviar totalmente. Eso es lo que mi padre dice. No importa, ¿eh? Always a look on the bright side. At least, it's prompted me to make some repairs that I've been putting off. Do you know who did this? I've got a good idea, yes. Good for nothing, hoodlums. I see who you mean. They only feel big and strong when they're together, though. Right. But people like that can be dangerous when they're driven by an ideal. Especially when it's based on hate and the rejection of other cultures. And they hold no love for Vagharans. That's for sure. Yo también soy Vagherana. ¿Qué es eso? My parents and I are Vagherans. Well, in that case, I wish you well. Troubled times are these, young lady. For people like us. Ah, enough talk of nastiness. Ah. I see you're carrying a music case. Would you be the lucky young lady who's to enchant our ears this year? I am. Um, and I should go. It's nearly time. Well, let me congratulate you first. Music is one of the few pleasures left to us nowadays. So, thank you, Fräulein. Thank you for spreading it around. Would you like to do me the honor of writing something in the cement before you go? I'll... I'll add the date like they do in Hollywood. It's all the rage these days, you know. Well, I... Unless you're worried, it would make you late. Hmm, ¿qué dibujamos? Una clave de fa. All right. I will. Here you go. Ah, perfect. A bass clef. Drawn by the hand of a budding virtuoso. Very fitting, considering what awaits you on the square. Thank you, Mein Herr. I really should go now if I don't want to be late at the music academy. I'll be listening from here. Thank you. Goodbye. 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 What's the point of damaging books? It's disgraceful. Same thing happened last month to the shop of Papa's friend, Herr Zimmer. At least if my concert's a fiasco, I'll still have left my mark here for posterity. The ghetto. Mama and Papa often talk about it when they think I'm not listening. They say that more and more Vargarans are being forced to live here. Anyway, I'd better not hang around or I'll end up being late at the square. Parece que por esta parte ya no hay nada. Ah, pero ya está. El investiga el ghetto ya está terminado en la misión secundaria. ¿Está tan tarde ya? ¿Cómo Beckman me va a matar si no llegue al square en el tiempo? Ah, pues lo mira al alrededor. Estos son los que han tirado las piedras. Estamos en 1937, al principio... Bueno, va a empezar la Segunda Guerra Mundial en unos años. Ya empieza el odio y todo eso. ¡Ves! ¡Hop! ¡No quiero que tu sota se casara por aquí! ¿Ves? ¡Vamos a aparecer! Decidida de la Segunda Guerra Mundial en unidad. El Socialista Partido de Ostertal. Creo que esto dice que Papá se llama cruz. No hay nada más los que los que requiten. De acuerdo con él. Lo mejor no me quedan aquí. ¿Vamos a ir a una solaverita? ¿Vamos a ir a unidad? ¿Vamos? ¿Vamos a ir a unidad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las dejamos así con la mano extendida. Partitura, no. Convocatoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, esto ya no lo he explicado antes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Y aquí está Kate! Vale, puedes consultar tu diario para recordar los acontecimientos previos. El diario también te permite consultar tus objetivos y acelerar a los documentos. Eso ya lo habíamos visto. Tendré que escapar de aquí. En busca de Kate Walker. Señora Olivia Foster, Lexington Avenue, Nueva York. Estimada señorita señora Foster, no hemos tenido aún el placer de conocernos. Me llamo Nick Cantin y soy detective privado. Hace unos años el bufete de abogados Mason es el bufete de abogados para el que trabajaba Kate y por ello la enviaron a comprar la fábrica de autómatas al principio en el Siberia 1. El bufete de abogados Mason y Lord Montt me encomendó encontrar a la señorita Kate Walker y llevarla de vuelta a Estados Unidos. Como ya sabrá, la policía la busca por un presunto delito de malversación de fondos. La búsqueda de su amiga ha sido cuando menos agitada. De hecho, me temo que ha llegado a afectar a mi salud mental. Acabé siendo víctima de un grave accidente y ahora me encuentro como aliciente en la clínica Balzenborn. Aquí vino a parar el paquete que usted le envió a Kate Walker. Su dirección estaba escrita en la parte de atrás del sobre. Tengo entendido que la señorita Walker era una de sus amistades más cercanas, razón por la cual le escribo esta carta. Debe saber que ningún compromiso me obliga a seguir buscando a la joven. Sin embargo, he de admitir que sigo deseando cumplir mi misión. Tan solo me mueve la voluntad de advertir a la señorita Walker sobre los problemas en los que no deja de enredarse. Y si es posible, persuadirla para que vuelva a casa. No obstante, reconozco que, en el momento de escribir esta carta, desconozco por completo su paradero. Sobre todo porque mi larga convalescencia me ha hecho perder el hilo de los últimos acontecimientos. Me gustaría retomar mi investigación lo antes posible para encontrar a su amiga y entregarle su carta. Estimada señora Foster, espero que se encuentre bien. Me complace perder poder informarle de que he logrado localizar a los nómadas... Ah, mira, el del Siberia 3. Los nómadas del Siberia 3. Yucols. Acompañaban a la señorita Walker la última vez que la vi. Y ahí nos quedamos. El detective nos está buscando. Habla con Katsusha. Katsusha. Usa la instropección para analizar la situación. Bueno. Tiene que ser ella, supongo. ¿Dónde está bien? Estoy como un bebé. Sí, lo he escuchado. Tienes que preparar, Katsusha. Tienes que preparar, Katsusha. Me siento como he sido escondido por una tienda. Tienes que preparar. Sí. Digando en un minuto de 12 horas a día en el esperado de encontrar un fragmento de árbol? No podría ser mejor. No te dejarlo a ti. No te dejaré. No te dejaré. No te dejaré escuchar a mis amigos. Si me quedé en line en el national choir como una buena pequeña pañe, instead de formar un grupo anti-establishment punk, no te dejaré aquí ahora. No te dejaré. No te dejaré. Escucha, Katsusha. Vamos a salir de aquí, ¿no? Sí, sí. Si te dejaré. No te dejaré. Hoy es el día que nos deberíamos tomar de la Tienda Orange en Galería C, ¿no? No te recuerdas. Ellos dicen que es realmente difícil. Isolada, con no rescue party en la mano. Lo que es lo que es, porque es la peor galería para cave-ins. Vamos a ir, Katsusha. Bueno, quiero decir, ¿qué es si el guarda nos dejando en la tarde cuando deberíamos estar listos? ¿Quién? ¿Simona? No es una chica de alta, pero no es la peor de aquí. Sí. Sí. Pero estaré listo en tiempo para salir. Solo quiero sacar todo el resto que puedo. Vamos, Katsusha. Mejor estar listos. ¿Sus? Ok. 5 minutos. No más. ¿Dah? ¡Dah! Vale, usa la introspección para analizar la situación. No sé qué es eso, si es examinar la habitación. En las profundas minas de Siberia, conservad orgullosa la paciencia. En las profundas minas de Siberia, no será en vano vuestro duro esfuerzo, ni el alto anhelo de la inteligencia. Esa hermana leal en la desdicha, la esperanza en la cárcel tenebrosa despertará el coraje y la alegría. Y ha de llegaros la deseada hora. La amistad y el amor os visitarán. Penetrarán el tenebroso encierro, igual que vuestras celdas de convictos llega mi libre acento. Caerán a tierra los pesados grillos. La prisión se hundirá. La libertad gozosa ha de aguardaros en la entrada y el hermano la espada depondrá. Alexander Pushkin. Esto es una púa. ¿Me la puedo llevar? Si, me la he llevado, le he añadido al inventario. Bien, ya tenemos un objeto. El primer objeto, después de un rato, ¿eh? Una parte de los que tenía al principio... Al principio del juego, pero era la Ana, no era ella. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. No creo que te haya visto sin eso. Es todo lo que tengo. Oscar es su amuleto. Vale, entonces si encontramos un automata que sea compatible con el corazón, volveremos a tener a Oscar otra vez. Aunque con otro cuerpo distinto. Código de conducta. A ver. Bloque de celdas 3. Número de celda 31. Ocupante, Katsuya, Spiritonova y Kate Walker. Simona es la que hemos visto pasar por ahí, que es la oficial del bloque. Código de conducta. El color asignado al equipo se llevará bien visible en todo momento, tanto en el interior de la celda como fuera de ella. Cualquier infracción será castigada. Se alcanzará el cupo de extracción de sal todos los días. Cualquier infracción será castigada. Cómo no. Se informará inmediatamente a un miembro del personal en caso de hallazgo de mármol o reliquias patrióticas. Cualquier infracción será castigada. Se mostrará respeto y se prestará la debida obediencia tanto al oficial del bloque como a los demás miembros del personal de la instalación. Cualquier infracción será castigada. La comida y el descanso se considerarán privilegios, no derechos. Todo abuso de tales privilegios será considerado una infracción. Cualquier infracción será castigada. Cada celda tendrá el privilegio de recibir 5 litros de agua al día. Todo abuso de tal privilegio será considerado una infracción. Cualquier infracción será castigada. ¡Hala! Yo creo que ya está toda la celda examinada, ¿no? Ah, no. Aquí. Somos el equipo azul. ¡Ay, eso no lo hice! No tenía que haber seguido la historia principal sin haber terminado eso. Caja de música. Esta melodía me quedó conmigo durante mi adolescencia. Recuerdo que incluso mi madre no podía descubrir lo que se llamaba. Es percibía a mi madre. Un billete de avión. Un billete de avión a Nueva York. Nada más. Olivia Foster, Nueva York. ¿Qué podría haber me enviado a la disputa después de mi despedida con Hans? ¿Qué podría haberme enviado a la disputa después de mi despedida con Hans? ¿Qué podría haber? ¿Qué podría haber? ¿Qué podría haber? ¿Qué podría haber? August 23, 2003. Dear Kate, Wherever you are now, Despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time for you to make preparations to return to New York. Your mother, Sarah Walker, passed away last night at Mount Sinai Hospital. She had been doing poorly for several months and her death was no doubt a release. The funeral will take place Thursday, next week. We push back the ceremony so you can be with us. If I'm not mistaken, returning to the United States means you run the risk of having to answer to the law. Sometimes it's better to pay your debts to society instead of being forever on the run. And for once, just put aside those senseless, adventurous pretensions of yours. They've already cost you your friends and family. I beg you, Kate, please come back and say goodbye to your mother. Call me so we can organize your return in the best conditions possible. I've enclosed your mother's pendant. According to her, you used to love the mystery of its melody. I promised her I would send it to you. Call me for the sake of what's left of our friendship. Olivia, 212-359-1519. 15-19. We'll be back with Dana with Dana again. Look, the same... Well done, Dana, dear. I'm so proud of your concert on the square at the Academy of Music. We shall find a pretty frame for your diploma. Thank you, mother. Once you've finished your studies at the Academy of Music next year, you'll be able to start higher education at the Paris Conservatory. Won't she, Anton? Of course. Of course. Then, my darling, you'll become a great concert pianist. You make us so proud. Doesn't she, Anton? Of course. Of course. So proud. Eh, hemos visto antes el... el cisne. Eh, Dana será la madre de Kate? I can't wait to see the Paris Conservatory, even though I'll miss you both terribly. And it's perhaps not such a bad idea for you to move away from Vargen. Times are hard at the moment for people like us. I do worry about your health still. Thankfully, Herr Gustav agreed to take you on at the Mountain Refuge this summer. Oh, yes. The mountain air will do you a world of good, my dear. By the way, did you write to Herr Gustav to thank him? Oh, uh, well, I was very busy rehearsing the concert, you know. The gentleman is offering you a job, Dana. Thanking him is the very least you can do. Yes, mother, I'll do it right away. Responder a la carta de Herr Gustav. I'll do it right away. I'll do it right away. I'll do it right away. But that's that's a main mission. The secondary is reading the documents of the store. You have to do it before you nothing, right? Herr Gustav, my future employer. Thanks to this summer job, I'll be able to help Papa pay for another year of schooling at the music academy. The diploma Frau Beckmann gave me after my concert on the musical square. Thank goodness she didn't mention and I almost arrived late. and I'll do it right away. I'll do it right away. I'll do it right away. Más que darle la enhorabuena por conseguirlos a tan buen precio. Te aseguro que no tardarán en encontrar comprador entre mis clientes estadounidenses. Pronto recuperaremos nuestra pequeña inversión. A título personal quería daros las gracias a ti y a Lena por el mensaje de apoyo que enviaste con vuestro paquete. Los médicos son optimistas y creen que Miriam se recuperará este verano. Cada día que pasa me asombra más que una mujer tan fuerte como ella aceptase casarse conmigo. Sin embargo no te mentiré estamos desconsolados. A pesar del historial médico de Miriam el charlatán de nuestro obstetra nos ha dado esperanzas de que este embarazo tan inesperado tendría un final feliz. Aunque fue muy difícil tomar una decisión tan drástica decidimos no correr el riesgo de sus firmas decepciones en el futuro. Lo que está en juego es la salud física de Miriam así como nuestra salud mental. Creo que lo único que nos queda por hacer es aceptar la idea de que envejeceremos solos sin hijos. Dada las circunstancias amigo mío comprenderás que con cada día que Dios nos da nos preguntamos si es acertado permanecer en Osterstall. Cada vez que se escuchan más las botas de la sombra marrón en nuestras calles. Puede que Miriam y yo estuviéramos más seguros al otro lado del Atlántico donde como ya sabes tengo grandes contactos profesionales y algunos amigos bien situados en la comunidad artística de Nueva York. En cualquier caso quería que supierais que vuestro apoyo nos llegó al corazón. Esta nueva prueba de lealtar inquebrantable que une a nuestras familias ha sido el único rayo de sol en estos días tan duros para nuestra relación. Os doy la gracia de nuevo por este gesto que renueva nuestra mitad y demuestra que es verdadera. Atentamente Adam. Tengo que poner las partituras antes de perder las. Estoy muy segura que sé esta pieza de mi corazón ahora mismo. La Hymna Vagin mi favorito concerto. Vale, esta es el mismo o las mismas partituras que tocó antes. Un lápiz. Maybe I could use it to write my letter to Herr Gustav. Atascado. Ah, está. Sí, pero está atascado por esto. Porque está aquí el trozo de Marco. Si pudiera quitar ese trozo. No. Y cuadros. Otro cuadro más. Pero no dice nada de ello. automotones. Estas máquinas son increíbles. Estas máquinas son muy interesantes. son muy interesantes. Pero debería volver a escribir en la letra ahora o mamá se va a ser cross. No pen aquí. Pero si ya ha recogido un lápiz. Mira, polígrafo. Papa's pen. Perfect. Papa is so untidy. You could close the drawers when you're done, little miss nosy. Dana Puppet, I'm busy right now. No nos hace ni caso. Otro cuadro más. y solo nos quedaría intentar a ver otro cuadro aquí. A ver si en alguno nos dice algo. Solo nos quedaría que no sé si se podrá hacer intentar abrir este cajón. Pero no nos deja hacer nada. Ah, ya está. La misión secundaria de leer los documentos está hecha, así que hay que seguir con la misión principal. Que es responder la carta que será aquí. ¿Estilo formal o estilo amistoso? Pues no sé qué relación tendrá. Pero vamos a hacerlo formal. Gracias. Herr Renner, I would like to thank you for... Piss over here, you filthy but garrant. Don't, 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 it's too dangerous. Oh my, what in the name of... Dana, darling, no, no, give it to me, please. Oh my goodness. What does it say, father? It's nothing, Dana. Nothing but spite. Will they ever leave us in peace? Come on, Lena, my dear. Hey, come on. Look at me. Don't let it get you down. Huh? Or will both end up in Paris with Dana? Bueno, estamos cerca de la segunda guerra mundial y ya vemos eso. Pues la... Todo aquel que es un poco diferente, pues mensaje de odio. ¿Volvemos a 2004, a la mina de sal? Kate. Kate. No sé lo que hacer. Voy a ignorarla. Kate. Please. They'll beat you up if Simona finds you like this. Kate, stop this. You can't change the past. Now come to work before you get us both killed. That's it. I'll get started working now. You push the cart closer and come dig next to me, okay? I'm very sorry, love. But we'll have all night long to cry. Okay. Ponte a trabajar. Bueno, tenemos... ¿Dónde nos habíamos quedado? ¿Dónde nos habíamos quedado? Aquí. Me dijeron que, a pesar de que Oscar el Autómata se sacrificó para protegerla, cayó presa de una peligrosa milicia fascista local. Tras casi un año de laboriosa investigación, este rastro me ha permitido averiguar el paradero de la señorita Walker con casi total certeza. Está retenido en una mina de sal que hace las veces de campo de trabajo forzoso para un consorcio de mafiosos y neonazis en busca de los vestigios del glorioso pasado de su nación. Así que, tanto en el pasado como ahora, tiene que ver los nazis. Acabo de llegar a la región. Como esperaba, los guardias de la mina se negaron a entregar a la señorita Walker. Incluso rechazaron mis intentos de soborno, poco convincente dada a mí de probable situación financiera. No obstante, me aseguraron de que se encuentra bien. Por alguna razón, se echaron a reír al mencionar que había intimado con su compañera de celda y que las dos jóvenes se protegían mutuamente. Los guardias accedieron a entregarle el paquete a la señorita Walker en cambio de la pequeña cantidad de dinero que pude reunir. Mientras tanto, hasta que encuentre una manera de sacarla de este avispero, no tengo más remedio que creerme sus palabras. Solo quiero que sepa que hoy volví a la mina para intentar comprar la libertad de la señorita Walker con el dinero que su marido y usted fueron capaces de reunir. Lamentablemente, volvieron a negarse. Parece que la milicia no le interesa el dinero. Prefieren castigar a la señorita Walker por plantarles cara y desvender a los nómadas yucols. Por si eso fuera poco, otro soborno me permitió confirmar lo que tanto usted como yo temíamos. Al parecer, la señorita Walker se vino abajo en cuanto supo de la muerte de su madre el año pasado. El hecho de haberse perdido el funeral la afligió profundamente. Ni siquiera su compañera de celda es capaz de sacarla de su profunda depresión. Tecmo que muera. Te pena si no encontramos rápidamente un modo de sacarla de este lugar infernal. Hay que ponerse a trabajar en lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? It's hard for you, Kate. I'm so sorry about your mother. But I need you now. You understand? ¿Qué pasa? Sara Walker All dented. Fitting metaphor for all of us in here. We have been back back there. atascado, a ver. Brakes are on. What a surprise. Ah, sí, imposible. Con los frenos puestos, no. So you can be with us. forever on the prime. Don't move ir más rápido esto. You weren't there. No one to hold her hand. You were there. se está comiendo la cabeza. Ahora es cuando decide escaparse, seguro. Lleva un año aquí y ahora se va a escapar. No one to hold y ahora. No one to care. rígula el la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh Dios mío! 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 Pero ese tren está demasiado hecho polvo, ¿no? No creo que podemos escapar en él. ¡Oh Dios mío! 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 Ah, eso es ir atrás. Ahí hay. A ver, entrar. Nada más. No se puede hacer nada. No, no se puede hacer nada. No, no se puede hacer nada. There's a dead body inside. Leave it alone. You'll bring us bad luck. You get back here. Looks like it was caught in a rock slide decades ago. Crazy to think that no one's found it. Until today. More bodies. Looks like they were shot dead while they were eating. So, the train was supposed to be hidden in this cave, but it looks like it all went wrong after the rock slide, when these men were executed. Investigar el tren está hecho, pero lo que no he hecho es investigar el sidecar que tenemos aquí. Y quiero abrir esta puerta. Y quiero abrir esta puerta. Wow, that's deep. Can't even see the bottom. Yeah. And it means the tunnel on the other side is cut off. Must be the way out. I can see the light at the end. How do we get across that? I'm sure there's a way. Follow me. I have an idea. Para controlar directamente al personaje, puede mantener pulsado el botón izquierdo para poner el ratón. Vale, ya entiendo. If we build up enough speed, we should be able to use the height difference on the edge of the precipice as a takeoff ramp to get to the tunnel on the other side, and then get to the surface. Sure. That is if we can get the thing started. No te preocupes de eso. En los días de mi band, siempre usaba que se repara los vans de los tours de Vennon. Ok, pero espera un segundo. Primero quiero mirar a estos cuerpos y quizás descubrir lo que sucedió aquí. Parece que los uniformes de la Segunda Guerra Mundial. Ellos pertenecen a la Brown Shadow, los fascistas que provocaron la guerra antes de que se heredan y massacreden millones de personas inocentes. No hay combustible. Ah, no está lleno. No te preocupes de que muchos de los soldados de la Segunda Guerra Mundial se acabaron aquí. Exacto. Y quién los mató cuando se acabaron de salir de aquí. Una cosa es seguro, pero tenemos que dar este motorbike a probar. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres decir que quieres saltar a la ravina? Exactamente. Pero las clases no están en los cuerpos, lo he probado. Debería estar en algún lugar dentro del tren. Vas a encontrar las clases mientras me miras a este motor. ¿Vas a ver? ¿Vas a estar bien? No te preocupes, amor. Estoy seguro que esta belleza y yo, vamos a convertirnos mejores amigos. Encontrar las llaves. A ver. No sé si voy a tener que... Supongo que las llaves estarán dentro. Pero no sé si voy a tener que revisarlo todo de nuevo. Entrar otra vez dentro. Volver a examinarlo todo de nuevo. O las llaves las va a tener en... Esto es igual. El cadáver que está aquí va a tener las llaves. Vale, si me atasco... Me darán una pista. Desculpe a quien sea, pero necesito hacer una rápida search. Ese debe ser el shooter. Este mató a los demás. No hay nada interesante aquí. No creo que puedo hacer ningún uso de eso. Miércoles 5 de abril del 44. Cuando tú, quien quiera que seas, leas esta carta, yo ya no seré más que un saco de huesos. Cada día intento ser más leal que nunca a la patria y cumplir mi trabajo en nombre de nuestro glorioso líder. Es lo único que deseo. Como me han unerredado, hemos conseguido poner el tren a salvo en el refugio acordado. Lejos de las manos del enemigo. Sin embargo, un desprendimiento ha bloqueado el túnel de salida. Nos ha condenado a permanecer aquí para siempre con el tren. Para que algún día el alto mando pueda recuperar los secretos que oculta. Por eso está la cerradura aquella. Sin embargo, puede que sea lo mejor ya que el ejército rojo se acerca por el frente oriental y lo más probable es que lo hubieran capturado. De esta forma, por lo menos nuestro secreto está a salvo. La moral de los hombres está por los suelos. Para evitar su posible traición y deshonra en un momento de debilidad, me he visto forzado a ejecutarlo. Tengo razones para creer que en su desesperación estaban planeando escapar en la motocicleta y revelar el paradeo del tren a nuestros enemigos a cambio de su libertad. No es más que una formalidad, pero he escondido la llave de contacto. Vale. Ahora el deber me llama. Haré lo que debo en nombre de nuestro líder y de la patria para que este tesoro permanezca oculto hasta que el alto mando esté en disposición de recuperarlo. Pues este escondió la... Vale, necesito encontrar algo que encaje aquí. Vamos a buscar en otro lugar. No hay nada interesante aquí. ¿Es el último bebida de suelos de suelos de suelos de suelos de suelos de suelos? Ay, la luto vía funciona. Por poco tiempo, pero funcionó. Eso debe ser el shooter. Se tiró en la cabeza. ¡Qué asco! Se le ha caído por aquí. No, no puedo verlo. No, yo creía que iba a poder ver la cabeza. Pero parece que no. Ah, mira, está aquí la cabeza. No, no es nada. Ah, la mano. Y eso es lo que va arriba. Y ahí está la llave de la moto. ¡Anda, que lo ha puesto difícil! Una de las claves todavía está cubierta en sangre. Debe ser la que se está cubierta en el motor. ¿O no? Vamos a ver si abre... La puerta... A ver, la puerta que está allí... No, no, no lo va a hacer. No me va a dejar intentarlo. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si puedo hacerlo para empezar, podríamos estar libre de casa. Hay algo que puedo hacer, no tenemos mucho tiempo. No, estoy bien. ¿Por qué no te miras? Quizás dentro del tren hay algo que nos ayudará a salir de aquí. Ok, estoy en el camino. La llave para la barra. Ah mira, esto. La llave del vagón, ahora sí. No sé lo que tengo que hacer. Se cae a cada momento, a ver. Ah, tengo que pulsar. No dejarlo pulsado como hice antes. Cate, tu chariot está esperando. ¡Hey! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Gracias! ¡Guau! ¡Esto es valiente una fortuna! ¡No puedo creerlo! Esto va a venir bien cuando estamos en la calle, babe. A ver si me da... Explora el resto del tren, pues nada. ¿Qué pasa? Un mapa Oh my god O un documento, no sé What is it? It's incredible You gotta see this There is Dana Orana Yeah, it's pretty well done I like the color of the rock face there Is that what fascinates you? No, Kate There, look It's right under your nose It dates from 1937, apparently But I can't make out the signature Cola? Koba? Or something like that? Anyway What's so fascinating about it? You mean you can't see? Take a closer look Sorry, you'll have to be more specific, Katusha Because I still can't see Look again, there The girl She's your spitting image Yes, she's your mother Well Dana is the mother of Kate You really think she looks like me? Come on You gotta admit it's incredible, right? Either way, I suggest you put it away We better get going It must be priceless Now I understand why the brown shadow wanted to hide the train so badly There's a veritable fortune in loot here Salir del tren, no, see Son cuadros, es todo lo que han robado Come on, Kate You gotta admit she looks like you It must be a sign Hold it right there, girls All right You've caught us But take a look inside this carriage The train is full of treasure We could all escape with tons of it Just, just look Don't move Listen to me, Simona You've always been good to us So why can't we help each other now? We'll be stronger together Sure You've been nice, little prisoners I have nothing against you personally But why can't I keep the treasure for myself? I could leave this rotten prison Nobody will know I could even say you tried to escape Which wouldn't be a lie But Simona, don't Don't take it personally I just need the change of life I think you can understand where I'm coming from No! No! My sweet Katusha Oh, Kate Poor Kate Now you're on your own With a train full of treasure Don't talk You need to save strength No, no point, Kate Hush, Katusha Listen That girl in the picture Would have been so cool To go looking for her together Wouldn't it? Nothing's changed I'm still taking you with No You You, you gotta go You gotta go And find out before the guards come Find that girl Alright? Kate Love you Remember me, Kate I'll close my eyes now Yeah I said I said I'll close my eyes And I'll close my eyes Come on Keep the eyes of the stars Yeah I love you Come on Come on Take that girl Let me Escapar en la moto Ahora está sola Ahora el SIDECAR ya no le hace falta Además tiene mucho peso El SIDECAR tendría que haberlo quitado antes ¡Over there! ¡No! 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 SIDECAR se lo habrá llevado para que para subir a Oscar más tarde De manera conveniente se lo ha llevado ¡No! 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 No lo ha quitado lo ha dejado ahí! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! I found these for you. They might help you find that Müller shop you asked about. Thank you, Frau Wagner. Thank you so much. You're very welcome, dear. I'll be at the reception desk if you need anything else. At the end of your journey, the objectives will be written in the newspaper, but this has already been told. Ah, wait. ¿Por dónde íbamos? Aquí. Estimada señorita Foster, me complace informarle de que la señorita Walker se ha fugado de la mina. Por desgracia, según los guardias, su compañera de celda no sobrevivió al intento de fuga. Una muerte más que pesará sobre la conciencia de la fugitiva. Según parece, se dirigió al oeste, hacia un destino desconocido. Puede que esté buscando un aeropuerto, quién sabe. Cabe la posibilidad de que el billete de avión que envió usted junto con la carta haya tenido el efecto deseado. No en vano, a la señorita Kate Walker ya no le quedan sueños utópicos con los que obsesionarse, ¿no? Le agradezco enormemente la información facilitada en su última carta. Me será muy útil para volver a ponerme en marcha. Si la señorita Walker fue vista por última vez en Wagen, ese será mi destino. Pues mira, el detective nos está siguiendo. Y está cerca, ¿eh? Es increíble que ya haya pasado un año desde que empecé a seguirle el rastro a la señorita Walker por todas partes. Desde Europa del Este hasta Centro Europa. Parece que ha evitado todas las ciudades y carreteras principales. Pero no son pocos los inadaptados y pueblerinos que aseguran haber visto a una desconocida extranjera de pocas palabras. Por lo visto, viaja hacia el oeste en su vieja motocicleta. Por carreteras secundarias y sin parar nunca. Salvo para descansar o hacer trabajillos que le permitan pagar la gasolina. Según parece, evita todo vínculo efectivo con la gente y nunca habla sobre sus motivaciones. Todos los testigos afirman que durante sus descansos se dedica a escuchar la caja de música de su madre. Esa que usted le envió y a contemplar una extraña lámina. Usa la guía telefónica de la mesa de la sala, vale. Eso es lo que nos acaba de entregar. Todavía tenemos la carta de Livia y el billete de Abrión. La caja de música y el corazón de Oscar. Bueno, vamos a mirar un poquito por aquí. Ahora entiendo por qué se llama esta parte de la ciudad el distrito de la flor. Este es el teléfono, ¿no? Ah, no. Subir, no, todavía no. Bajar, vale. Vamos a hacer... A ver aquí qué hay. Es un ordenador. Pero rarísimo. Buscar lugares, ver el correo, buscar gente y organizaciones. Vale, vamos a mirar primero el distinto telefónico. Vale. Creo que me gustaría empezar a buscar empresas llamadas Müller que son probablemente vendidas artes. Vale, casa de empeño, bueno, todos son Müller, pero sabemos que lo que vendía los padres de Dana eran cuadros, así que tiene que ser casa de empeño. No, no. Farmacia, no. Anticuario. No puedo pasar la hoja. ¿Está todo aquí? No, está todo aquí. Tienda de bicicleta, farmacia, casa de empeños... No veo nada que ponga que vende en cuadros. Lo más cercano es un anticuario. Este barco podría vender el césar de pintura. Bueno, quizás. Y aquí pone tienda en general. Vale, quizás ahora pueda ir a hacer una llamada o algo. O buscar el lugar de interés en el ordenador. Vale. No, y en la ciudad, ¿qué me dice? Vale. Wagen es la capital de Ostertal, un pequeño país centroeuropeo con una población de 9 millones de personas. La ciudad nació a orillas del río Dombre, el tercer río más largo de Europa, y está rodeada por los Alpes que la separan de Suiza. Wagen es la cuarta ciudad con más habitantes... ...de alemán. ...de Alemania, será, ¿no? Con más habitantes de alemán del mundo. Y se hizo famosa por su historia, ya que sus orígenes datan del siglo VI. Y por su arquitectura, muy influenciada por el movimiento Arnubo. Tras ser devastada por un incendio a comienzos del siglo XX, Wagen aprovechó para mecanizarse durante su reconstrucción. Desde entonces, ofrece diversas curiosidades que han fascinado a generaciones de viajeros y turistas. La población, que se calcula que a día de hoy será de un millón y medio de habitantes, se vio muy mermada durante la Segunda Guerra Mundial. Wagen, al igual que el resto de Ostertal, fue anexionada por los fascistas de la Sombra Marrón. ...quienes organizaron persecuciones contra la comunidad baguerana. Ya vimos que Dana pertenece a esta comunidad. Muy numerosa en la ciudad, la comunidad fue erradicada durante el genocidio posterior que tuvo lugar por toda Europa durante años. ...se calcula que, Wagen, hubo más de 100.000 víctimas bagueranas. Vamos a ver el correo. A ver si hay algo importante. Ha! Debe ser tres años de e-mails que no he leído aquí. Debería hacer un poco de limpio. ¡Ah! ¡Eso es mejor! Yo creo que antes tengo que sacar algo en claro antes de buscar. Encuentra motín de guerra en una mina de sal clandestina. El tren. Han encontrado el tren. Bueno, esto ya lo vimos. El descubrimiento de una mina de sal clandestina en la región de la Taiga de Hierro ha convocionado a los activistas de los derechos humanos. Además de generar un gran revuelo en el mundo del arte. Al parecer la policía llegó a la mina ilegal... ¡Ah! ¡Que era una mina ilegal! Yo creía que lo estaba... Que era del ejército. Pues no. Era una mina ilegal. Siguiendo el soplo de una prisionera fugada. Sin embargo, la mano de obra esclava no fue la única sorpresa que les aguardaba. En una de las cavernas descubrieron una locomotora de vapor. Con varios vagones llenos de un valioso botín de guerra. Se baraja la posibilidad de que las obras de arte desaparecidas así como otras piezas artísticas de valor. Las robara la sombra marrón durante la segunda guerra mundial. Se estima que el hallazgo puede estar valorado en varios cientos de millones de dólares. O sea que al final... Todos los que estaban trabajando en la mina los liberaron. Hemos detenido a los operarios y a los guardias y desmantelada la mina. Afirmó el jefe de policía, Víctor Palinski. Los esclavos han sido identificados y tras un breve periodo de hospitalización regresarán con sus familiares más cercanos. Al final sirvió de algo. Según fuentes hospitalarias, muchos han aclarado que no se dedicaban a la extracción de sal, como se pensó en un primer momento. Sino a la búsqueda de marfil y artefactos extraños. La policía aún no se ha pronunciado acerca de estas afirmaciones. Tan solo se ha limitado a decir que la investigación sigue en marcha. Cuando nuestro equipo de expertos en arte haya identificado todos los objetos robados, lo complicado será devolvérselos a sus legítimos propietarios. Ahora vete tú a saber de quién es cada cuadro y cada cosa de oro que vimos. Han añadido Palinski en relación con las obras de arte robada. No obstante, es posible que el jefe Palinski y su equipo no tengan que buscar muy lejos a los dueños. Las autoridades han recibido cientos de llamadas, sí. En cuanto encuentran algo, reciben cientos de llamadas de personas en todo el mundo. Que aseguran poder acreditar la propiedad de las reliquias familiares y el resto de piezas sustraídas. Pues mira, al final... Pudo liberar a todos los esclavos que había en la mina. No sé qué... Ah, mira, cuadros, no lo había visto. Casa de empeños, cuadros y oro. Podría ser esto. Vamos a borrar este. Y nos quedamos con el de cuadros. No sé qué... No, no nos da la lista. Esto ya lo habíamos visto. Necrológica. Vamos a probar. Sarah Walker. Sí. Tras una larga enfermedad, Sarah Walker... Esto ya lo habíamos visto. Falleció después de una enfermedad. Esto ya lo habíamos visto ya. Y Katsuya. A ver. Katsusha. Dios, qué difícil el nombre. Las autoridades han informado que la desaparición de Katerina Spiridonov, quien fuera todo un hílido de los jóvenes soviéticos, la línea prodigio, más conocida como Katsusha, se unió al prestigioso oro soviético a muy temprana edad. Mira tú. Así que al final era... Su grupo tenía éxito, ¿eh? Y la sombra marrón, vale. Estos sabemos quiénes son. Taiga. Y aquí no nos dice nada. Es raro que no podamos buscar... Antes sí salió. Este salió antes. Marcar a las tres tiendas que más opciones tiene de haber vendido el tubo. Vale. Tengo que poner tres. Eso me pasa por no leer. A ver. Tienda de bicicletas, no. El restaurante, no. Pescadería, tampoco. Medicamentos, pájaros... Aquí esto es una tienda en general. Así que podría ser. Estas tres hacen una buena base para trabajar. Vale. Vamos a ver si puedo regalar a un grupo usando el mapa. Encuentra las tres tiendas en el mapa. Aquí he visto que ponía... T3, C4 y E5. No sé si esto tendrá que ver. D3. Este puede hacer el truco, supongo. C4, que era E5 podría ser. A ver. E5, sí. En E5 no parece que haya nada. Elige en el mapa la tienda que pueda ser más relevante. Tiene la antigüedad, podría ser. Parece que se ha cambiado mucho desde cuando el libro de teléfono se salió. Parece que el broker que he encontrado no es más en negocio. Vale, esa descartada. Esta queda descartada. Y aquí... Un estado industrial. Difícil imaginar que un restaurante de arte podría haber prosperado aquí. También descartada. El trabajo que he encontrado en el libro de teléfono debe ser una barra de hardware o algo similar. Bueno, yo creo que voy a elegir esta. No hay duda sobre eso. Esta barra de antiguo es probablemente mi mejor resultado. ¡Hala! Recoge la lámina misteriosa de la habitación. Venga, vamos a la habitación. No creo que sea esta, ¿no? Recorrido conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial. Vale. Tenemos por ahí... Por si después nos hace falta. Folletos de Centro de Actividades de Vagen. Vale, esto puede que nos haga falta. Es como un mapa. Ah, pero no me lo puedo llevar. Vale, no sé cuál es su habitación. Es esta. Cartera. La púa. Ahí, la deja ahí. Perfecto. Yo solo necesito llevar esta pintura a la ventaja de antiguo que encontré antes. Tal vez la señora Wagner puede decirme cómo llegar allí. Visita el distrito antes de irte. Venga, vamos a salir. Yo creo... Que por eso está a la salida. Lo que no sé es si... Si al hablar con... Aquí, a ver. Lo tenemos aquí. Ah, y lo ha dicho antes que preguntara... A la mujer. Que lleva el sitio este. Que le preguntara a ella dónde estaba. No sé si al preguntarle directamente va. Así que prefiero... Salir directamente sin... A esta. No le voy a decir nada. No vaya a ser que se salte... ¿Cómo se sale de aquí? Ah, aquí. Sí, no vaya a ser que se salte la misión esta secundaria que tengo. Sigue con la moto. No. Pity Vagen es prácticamente todo pedestal. After all those months on the road, I've gotten kind of fond of that old bike. Que se sale de aquí. No lo tengo. No. No lo tengo. Yo. No lo tengo. A la noche. Hay que salir personas a más tarde. Es un día que În... Este... Se os habil godinas a la pierna. Ah, aquí. Aquí es donde viajamos. Cogemos el tranvía desde aquí. No puedo seguir. Tampoco puedo cruzar las vías. No. Pues nada, esto es solo para viajar. Ah, aquí no hay nada. No, 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 no. Pues no, no se selecciona, yo creo que ya ha llegado al final. No sé por qué ha hecho eso. ¿Y ahora? No sé qué ha pasado. ¿Fallo del juego o no? No sé por qué ha hecho eso. O me está dando una pista otra vez, lo vuelve a hacer de nuevo. ¿Me está dando una pista de lo que tengo que hacer? Yo no la he pedido. La pista se supone que es aquí. Y aquí es solo para viajar, nada más. Pero algo me dice que si viajo, esta misión estará fallida. Pero bueno. Vamos a ir. Distrito de los Anticuarios. Ve, visita el distrito tachada. Algo tenía que hacer ahí. ¿Vale? 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 A devil's pass, you mean? I did hear of something other news before coming out. What's the latest, then? They reckon they found remains dating back to World War II, when alpine resistance networks led refugees across into Switzerland. Lasty times were those. Sí, no eran los mejores momentos en nuestra historia, ¿no? Eh, no sé si tengo que darle a continuar o lo hará solo. Bueno, sí, yo supongo. Sí. Supongo que lo hará solo al cabo de un rato. Pero para saltarte el viaje. Vale, a ver. Esto ya lo vimos. Esto. He llegado a Bagger, en Ostertal, donde no me ha costado nada encontrar el rastro de la señorita Walker. Estuvo hospedada durante unos días en una pensión del lugar, pero ya se había ido cuando yo llegué. No va a ser fácil descubrir si se ha ido de la ciudad o si se ha trasladado a otro sitio dentro de la localidad. La propietaria de la pensión era una tal Frau Bagger. Parece tenerle muy alta estima y se ha negado categóricamente a ayudarme. Lo único que conseguí de Frau Bagger fue que me dijese que la señorita Walker visitó el distrito de los anticuarios durante su primer día en la ciudad. Pero este diario que es posterior a lo que estoy haciendo ahora. Porque esto es lo que estoy haciendo ahora. Y dice que ya me he ido. De la pensión, pero no me he ido todavía. He de seguir los pasos de Kay para reconstruir las tribulaciones por las que pasó en Bagger. Bagger. Tampoco es que me importe demasiado, la verdad. Al fin y al cabo, esta ha sido mi rutina durante los últimos tres años. Y tengo que visitar los puestos antes de hablar con el anticuario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una venta antiguo, pero no la que estoy buscando. ¿Mullers? Oh, directo adelante, Fräulein. No puedes perderlo. Al supongo que los puestos serán todos estos que están aquí. Este tampoco es. No, eso no es la venta antiguo que estoy buscando. No, subir no. Voy a hablar primero con este y miraré a ver si aquí hay otro puesto. Es justo ahí, en el siguiente lado. Entrar. Es esta. Esta es la tienda de antigüedades que estoy buscando. Vale, pues... No voy a entrar aquí. No. No, pero no entre. No era eso lo que yo quería. Le di donde no era. Te acordé. Entonces, Hans estaba aquí en Wagen, después de todo. Ese hallmark en esa esfera lo demostra. ¿Se preguntó por qué era la automata? Tengo que ver un mirador más. Bueno... Lo que es como si alguien me permite entrar. Ah, espera. Puedo volver. Todavía no se ha marcado como no realizaba esa misión, así que me puedo ir. Ah, ahora sí. Llamar tres veces, venga. Primero, antes de hablar con él, a ver qué hay por aquí. Bueno, al revés. Ah, Neofénix, gracias por el follow. A ver, vamos a hablar de la joven de la ilustración. Vale, no la había visto nunca. ¿Y el artista? ¿Sabes algo sobre el artista? Bueno, diría que el estilo es cerca de la escuela naturalista. Lo que hace sentido, debido a la edad. La signatura es muy fecha. De lo que puedo hacer de ella... No, no, no... El nombre no llamó una llamada. Lo siento, Fräulein. ¿Cómo se hubiera de tu tienda? No. 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 Tengo que poner el Corazón de Óscar. ¡Logo Hans es loco! Elemento en miniatura. Avaro Bergke. Hay unos números alrededor. 1, 3, 5, 7, 9. Algo... Algo lo está obstruyendo, dice. Se movió. Tal vez puede ser abierto. Pues no. Y aquí está el resto de los números. Los impares están por un lado y los pares por este. Parece que hay algo debajo de sus escalas. Tengo que comenzar. Vale, tengo que averiguarlo. A ver, 2... 0, no. 2... 8... Tampoco. 2... 6... O está por el otro lado. 2... 5... Y... Tengo que comenzar además. 6... 5... No me digas que tienes que ir 1 por 1, que rollo? Eh... a ver... Sabemos que este lado es el 2. 7... 5... Tengo que comenzar... Rápido 1 Tengo que empezar Rápido 1 Como el 9 no sea Ya no sé qué hacer Vale, el 9 ¿Y ahora qué? Hay que hacerlos todos Hay que hacerlos todos Qué locura Rápido 1 Tengo que empezar Y no sé si es primero de un lado y luego del otro O puede ser del mismo sitio Sé que es 2, 9 Pero a lo mejor puede ser otro impar ahora O hay que ir cambiando entre pares y impares Rápido 1 Uff, tengo que empezar Pues parece que sí Puede ser impares también O sea, aquí sería 3 Rápido 1 Uff, tengo que empezar No sé si es primero de un lado y luego del otro No sé si es primero de un lado y luego del otro No sé cuáles he probado ya Vale Siempre me queda el último ¿Por qué? A ver Dos, nueve, tres A ver Dos, nueve, tres Uff Tengo que empezar a la hora Dos, nueve, tres Al menos, cada vez que avanzo, quedan menos números. Un malo. Tengo que empezar. Mira. Dos, nueve, tres, seis... ¡Firme! ¡Uff! Tengo que empezar. Un malo. ¡Uff! Tengo que empezar. Cuando te das cuenta de que estás haciendo el idiota, dos, nueve, tres, seis, siete, cero. Ya no sé ni por dónde iba. Dos, nueve. ¡Uff! Tengo que empezar. Nueve. Tres. Seis. Ya decía yo, es demasiado complicado. Demasiado rollo. Siete. Tiene que estar el número en algún sitio. Siete, cero. Vale, y aquí lo que va es la llave que acabo de recoger. Esta llave. ¿Y aquí que va el corazón? Sí. Tiene forma de corazón. Y aquí... otra vez la llave. ¡Fascinante! Sí, era un armadillo. ¡Ah! Oscar. ¿Me escuchas? Hola, Kate Walker. Oscar. Estoy muy contento. Estoy muy contento. ¡Fascinante! 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 El pequeño abogado se ha caído dentro de este cofre. ¡Vale, Oscar! ¡Maldita donde estás, ¿ok? Eso no debería ser un problema, según la situación, Kate Walker. Pero por favor, acuérdate. Estos instintos post-bodies me están luchando por control. Puede ser. O esta de aquí. Dudo mucho que sea tan fácil. Aquí hay otra. Y no va a servir ninguna. I warn you, you'll have... Ninguna. Me lo imaginaba. Aquí hay otra llave. Y no veo nada. Vamos a probarla, a ver si es esta. Esta sí. Uf, qué difícil. Está dura. No se abre. Habrá que echarle algo. A ver si me deja. Ahora. ¡Oscar! ¡No! ¡No! Oscar, no se mueve Ya se ha metido en otro sitio A ver, ¿dónde está? Eso no Ahí está Ahí estás No, ¿por qué no? Sí que puede Kate Walker, ¿qué te... Sorry, Oscar, it's all I could come up with You need to fight it, Oscar Help Fight it, Oscar But I can't You can do it, Oscar I know you can He's trapped in a dead end I got him now Oscar, what are you doing? Oscar, what are you doing? Oscar, let's go to this infernal instinct Help me, Kate Walker Okay, calm down A ver, ¿negociar, reprender, amenazar o convencer? ¿Vamos a intentar reprender? ¿Quién quiere un traje? Si te vayas ahora, te daré un traje. Ven aquí ahora. Oscar, Oscar, no! Oscar! Oscar, por favor, vuelve. Te necesito. Rendirse. Sí. Encuentra a Oscar encontrado, pero perdido. Vale, ya lo encontraremos más adelante. Habrá que quitarle el corazón, seguramente, y meterlo en otro automata diferente. En uno que él pueda controlar, porque si no... Usa el tranvía para ir al refugio... ...el refugio... ...Siverspear. Ah, mira, tenemos que volver antes. Misión secundaria. Vamos a volver. Al anticuario. No, 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 Oscar. No, 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 Oscar. Ah, darn, ¿por qué tengo que perder a todos los que me amo? A ver, ¿dónde estaba? Era este, ¿no? Era aquí. No, pero... No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, Kate. Herr Müller te dio todas las informaciones que necesitabas. Oscar debe estar de largo ya. Vamos a la trambilla. ¿Qué es mi bruma aquí? La escoba. A ver, ¿por dónde era? Buenas tardes. Aquí. ¿Qué es mi bruma aquí? La escoba. La escoba. La escoba. La escoba. ¿Qué es mi bruma. La escoba.